Miren, señores, lo que está pasando aquí en Bonao con la anuencia de las autoridades, tanto de la Fiscalía, con Joel López y con el alcalde de Bonao de Berto Muñoz. Lo han sorprendido aparentemente. Y lo están colocando como Pedro por su caso. Las autoridades no se meten con eso. Eso es lamentable, señores. Cuando una provincia la sueltan a su suerte con eventos como estos, llenando, no respetan nada, ni distancia, ni lugares, detringidos, nada. Banca por todas partes. Ilegales, sin pagar impuestos aquí en Bonao. Eso es lo más grande. Pero, oigan esta historia. Uno de esos banqueros que anda aquí colocando bancas. ¿Ustedes recuerdan aquel rebú del haitiano en la lotería? No recuerdo cómo era que le decían en él. La cuestión era el tiempo de la mafia en la lotería, con los números mafiados. Con Mazurka, Mazurka, que era el haitiano. Uno de esos banqueros estaba aquí en Bonao, de Santiago Rodríguez, en esa época. Y le dieron un pago con uno de esos números. Y abrió Gaises de Garitó. Dejó a los jugadores con la mano en la cabeza. Uno de esos, de ellos, que el nombre nos lo vamos a reservar para decirlo en su momento. Porque están llenando abonados de bancas. Esas son las gente que están llenando abonados de bancas. Ya lo saben los jugadores que vayan a jugar su chelito a una de esas bancas. ¿A qué están expuestos? ¿A qué están expuestos? Si salió un número caliente, va, va y linda. Y nos vemos luego. Y eso pasó aquí en Bonao, con uno de esos banqueros. Sin embargo, las autoridades aquí le permiten, sin saber quiénes son, la gente, ah, vienen de Santiago Rodríguez, ah, denle para allá. Sin permiso. Sin reglas. Pueden colocarla donde le dé la gana. A 10 metros de otra banca, como lo están haciendo. Y las autoridades, silencio total. Vamos a esperar a ver si las autoridades toman medida con esto. Y también vamos a rogarle suerte a los que jueguen su cuarto ahí. Porque ya yo le hice una historia de uno de esos banqueros que están colocando aquí en Bonao.